Continuamos con más de su programa Aroma a Negocios. Ahora, hablando de sustentabilidad. Y en este segmento lo comparto con mi querida amiga Elisa. ¿Cómo estás? Muy bien, Thais. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Me encanta tu blusa. Ah, gracias. Es que íbamos a hablar de sustentabilidad y dije, unas plantitas están de acuerdo al tema. Y tú sabes que este tema me encanta. Yo lo sé. De hecho, este tema es parte de la razón por la que existe este segmento. Claro, este segmento es para intentar aportar ese granito de arena hacia la sustentabilidad aquí en nuestro núcleo. O sea, comenzar desde adentro hacia afuera. Así es, así es, Elisa. Y estaremos hablando ahora de la sustentabilidad. Y las personas pueden escribirnos, ¿verdad? Al 826-114-1555. Puede escribir su mensaje, enviarnos saludos. Tenemos por allí unos saludos, Elisa. Claro que sí. ¿Quién nos está saludando? Unos saludos espectaculares. Me escribió Edna Esther Orozco Miranda desde Guatemala. Sí, escuché. Gracias por vernos. Qué emoción. Ella quiere venir a estudiar acá a la Universidad de Montemorelos. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Queremos que vengas y que puedas disfrutar las bendiciones de estudiar en esta gran universidad. Y además, si vienes, seremos tus maestras. Así que aquí te esperamos. Te vamos a apapachar mucho cuando vengas. También tenemos saludos de Rebeca Miranda. Dice que esos son los sueños de ella también, venir a estudiar a la Universidad de Montemorelos. Así que estamos felices y esperamos que sí logres hacer tus sueños realidad. Los sueños se logran poniéndolos en las manos de Dios. Claro. Y trabajando por ellos, ¿sí? Un abrazo a las dos y gracias por sintonizarnos desde Guatemala. Y bueno, el día de hoy, pues como mencionábamos, el tema es sobre la sustentabilidad. Tiene mucho que ver, bueno, más bien engloba todos los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, la sustentabilidad no es nada más cuidar el planeta. Bueno, sí es cuidar el planeta, obviamente, pero tiene también que ver con cuidar a las personas a nuestro alrededor. Tiene que ver con que quienes nos rodean, nuestro prójimo, tenga una vida digna y que podamos nosotros, mediante ciertas acciones, trabajar en pro de un crecimiento global con un impacto positivo en nuestro planeta. Así es. Podemos hoy hablar de algunas recomendaciones, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a hablar de algunas recomendaciones. Las primeras son estar atento a las alertas científicas. ¿Qué quiere decir esto? No sé si por ahí te acuerdas que hay ciertos, ¿cómo se dice? Dirigentes en la política, en el gobierno, que dicen que, ah, esto del cambio climático no existe. Es mentira. Entonces, todas aquellas alertas que los científicos han hecho en cuanto a los gases de efecto invernadero, en cuanto al deterioro de la capa de ozono, la contaminación en el agua, y todo eso lo están desestimando, están diciendo el cambio climático no es cierto, el calentamiento global no existe. ¿Y qué estamos viendo ahora? Más huracanes que antes, estamos viendo inundaciones, estamos viendo todo un desbalance en el ecosistema global, por no tomar en cuenta estos puntos tan importantes de los expertos. Lamentablemente, una mala administración, ¿verdad? De los recursos. Y pues los científicos se encargan de eso. O sea, es como que yo diga, no le hagan caso a Thais acerca de recursos humanos. O sea, a eso se dedica, es de administración. Así que, por favor, háganle caso a los expertos. Muy bien. Tenemos también otro punto importante, y es un giro radical que se ha dado en los negocios ahora. Ahora las organizaciones están buscando la sustentabilidad porque reconocen que dentro de cualquier plano administrativo para poder abarcar más personas, lo dijimos en el segmento anterior, disminuir los costos, ampliar la durabilidad de los recursos y mejorar la calidad de vida de quienes están dentro de la organización como de quienes están fuera de la organización, ellos idearon un plan estratégico para promover la sustentabilidad. Han habido reuniones importantes a lo largo de la historia y cada vez que se reúnen los países más importantes del mundo es con la finalidad de firmar acuerdos en pro de beneficiar el planeta. Y eso me da mucho gusto, Elisa, porque lo que mencionabas ahora mismo es algo que pudiera tener un grupo de aficionados con pancartas que hablen en pro de mejorar el cambio climático. Pero aquí cuando escuchamos las organizaciones quieren estar frente a eso, sabemos que va a haber atención porque organizaciones implican dinero. Y así son las cosas. Y ahora que lo estás mencionando, hasta la piel se me pone chinita de pensar que ya todo aquello que estas generaciones nuevas, como mencionaban los milenials, los centenials, estamos tomando en cuenta de que decimos, híjole, ¿qué mundo nos están dejando? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces, ya las organizaciones grandes también lo están adaptando y adoptando. Sí, claro que sí. ¿Qué más tenemos? Pues justamente uno de los acuerdos que mencionas es el Acuerdo de París, el cual propone disminuir los gases de tipo invernadero, entre otras cosas como los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos que, como equipo, cuidar nuestro planeta. Es una responsabilidad de todos. ¿Y qué podemos hacer? Dices, pues yo no tengo una empresa que emita así, no sé, humo, gases, qué sé yo. Pero en casa, ¿qué estamos haciendo en casa? Algo tan simple como separar nuestra basura, los residuos orgánicos, llevarlos a algún lugar para que hagan composta y pueda ser parte de estas comunidades sostenibles. ¿Qué otra cosa podemos hacer en casa? Como tú mencionabas, sí, yo uso el agua de mi clima cuando lo usamos, porque intentamos no usarlo tanto para trapear o para regar mis plantitas. Entonces, educación, Elisa. Educación, porque no podemos pretender que las organizaciones hagan cambios si la mentalidad de quienes dirigen las organizaciones no conciben estos cambios. Y esa mentalidad tiene mucha influencia del hogar. Así que yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y está viendo este programa y sabe lo importante que es educar en la familia. Así que usted que está allí en su casa, no es solamente en los negocios, ocúpese de educar a sus hijos, a sus nietos, a quien está con usted cerca, de la importancia de cuidar los recursos naturales. Dios los creó y hay que cuidarlos. Y como tú dices, hay que educarnos a nosotros mismos, porque queremos que, ok, como decirle al niño, un niño no brinque si nos ve a nosotros brincando. Es un decir. Entonces, los niños aprenden por el ejemplo y nosotros debemos de ser ese ejemplo. ¿Qué otra cosa? Otra cosa es el tema de la biodiversidad. A mí me gusta mucho esto y recuerdo una vez que lo vi en una materia de administración y dije, ¿por qué yo tengo que ver este tema? Me acuerdo que estaba haciendo la maestría y dije, biodiversidad, ¿qué tiene que ver esto con mi carrera? Resulta que sí tiene que ver mucho, porque si nosotros no cuidamos la biodiversidad, pues dejamos de existir mucha organización, mucho saber de gerencia, pero si no cuidamos el planeta, pues vamos a desaparecer. En la actualidad encontré una estadística, ¿verdad?, que dice que las organizaciones, más de 4 millones de hectáreas, y organizaciones han estado pendientes de eso, de cuidar la forestación en esas hectáreas, se han comprometido en cuidarlas, en rescatarlas, en proteger aquellos animales que están en peligro de extinción. Incluso dice la historia, dicen las noticias, que si nosotros tenemos un estilo de vida desordenado organizacionalmente y no cuidamos el planeta, va a haber alimentos solamente hasta el 2050. Y yo recuerdo cuando hablábamos del 2000 y pensábamos que el 2000 era lejísimo, pero el 2050 es ya. O sea, son 30 años, estaría yo ni siquiera entrando en la jubilación, o sea, y mi hija ni se diga, estaría por ahí de mi edad. Sí, y es algo que algunas personas pudieran reírse, no, eso no va a suceder, pero a estas alturas nosotros no nos debe sorprender nada y podemos saber que muchas cosas pueden suceder. La buena noticia es que hay 440 organizaciones registradas formalmente en la protección del ambiente. Y por otra parte, tú como empresa, tengo entendido que hay organizaciones a las cuales puedes hacer donaciones y eso hacerlo deducible de impuestos. Entonces, por favor, hagan eso. O sea, apoyen a que nuestro planeta sea un lugar mejor. Y algo tan simple como que desaparecieran las abejas, dicen que si desaparecen las abejas sería el fin de la raza humana, así que bueno. Y por eso la pusiste, me encanta. Claro. Otra cosa muy importante y que ahorita, este sumo cuidado, son los derechos humanos. Sí. Por mucho tiempo, mucha gente estaba temerosa a levantar la voz, a decir esto está bien, o no se debe tratar a las personas de esta manera. Y tenían por ese miedo, no se levantaban. Pero ahora cualquier cosa que pasa, ya la gente ya no aguanta. O sea, no es que no aguante, sino que ya ha habido demasiada opresión en ciertos puntos que ya no temen en levantar la voz. Eso es muy bueno, pero a la vez no debería de haber necesidad de levantar la voz si nosotros, como tú dices, desde nuestro núcleo educamos, educamos el respeto, educamos que toda vida es valiosa, educamos desde nuestro nicho como maestros, hacia nuestros alumnos, como madres, hacia nuestros hijos, como padres también, como hermanos, como tíos, como tías, educamos. Los derechos humanos, algo que me gusta es que ya varias empresas lo están cobijando, los están implementando y los están protegiendo. Entonces tomen en cuenta que toda vida es valiosa y que debemos de protegernos, cuidarnos y sobre todo como cristianos, ser como Cristo, ese amor hacia el prójimo. Elisa, me encanta. Y me encanta tanto ese tema de los derechos humanos que podríamos tener un programa solamente de eso. Pero no tenemos ya tiempo porque tenemos que terminar. Sí, 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 sí. No hay mucho tiempo, pero es un tema súper valioso para estudiar la sustentabilidad. Y finalmente, pues, las energías limpias. Dentro de lo poco que nos alcanza el tiempo para hablarles hoy. Lo comentábamos en el segmento anterior, debemos buscar utilizar la economía en la energía. ¿Qué gasolina estamos utilizando? Sé que llegará el momento en que buscaremos vehículos que no dañen tanto el planeta, que mejoren la calidad de vida a nivel ambiental. Y hacia eso apuntamos. Quizá en estos momentos eso representa un costo elevado, pero a la larga vamos a estar trabajando con energías limpias, paneles solares, el uso óptimo del agua y cualquier uso noble que le demos a los sistemas naturales, estamos trabajando con energías limpias. Claro que sí. ¿Con qué nos quedamos, Elisa? Nos quedamos con lo que nos dice la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él afundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? Y por ahí dicen que el limpio de manos y puro de corazón. Les invito a que nosotros demostremos esa pureza y esa integridad y cuidemos el mundo que no es de nosotros, es de Dios. Y él nos mandó a que nosotros lo cuidemos. Quédense con nosotros, hagan sus preguntas, que viene alguien experto en cómo podemos nosotros lograr que nuestros emprendimientos y nuestras empresas vayan en pro del desarrollo sostenible. Esto es Aroma a Negocios.